...hipotecario con fondos de garantía estatal. Entonces dice el programa de apoyo para la compra de la primera vivienda. Recién le eché una ojeada aquí y de verdad que es súper importante, como dice usted, no lo sabía. Y María Cristina sabe harto, maneja la información porque es dirigente vecinal. Nos dice que uno nunca termina de aprender. Vamos a ojear aquí un poquito, es ahí una opción, si no para algún vecino, para mi hijo, que está en la universidad también y que también está mirando acá los beneficios con el tema de las becas. El ojeo del que habla María Cristina es a este libro de bolsillo lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social, la guía de beneficios, derechos y garantías sociales 2023, todo en 99 páginas. La idea es poder hacer más fácil la relación del Estado con la ciudadanía. Cuando se trata de derechos y garantías, tenemos que garantizar justamente que lleguen a las personas para quienes están dirigidas. Son más de 60 beneficios ordenados por área, complemento al ingreso, educación, trabajo, entre otros, donde se explica de qué se trata, quienes pueden acceder, requisitos, cómo postular o cómo funcionan ciertas leyes. Por ejemplo, en vivienda, María Cristina encontró la ayuda con la que partimos esta nota. Quiero que darse el tiempo para revisar hoja por hoja porque yo creo que hay hartos beneficios. De repente uno no la sabe de todas. Sí, ahora está mirando y veo que hay unas cositas que especialmente, miren, imagínense, esto, los trenes, en el cual ahora uno puede. Y tenemos beneficios, cual no teníamos idea que se podía hacer. Esa es la idea. Son 44.000 ejemplares que se repartirán en todo Chile a través de las seremías y municipalidades, pero también está la opción digital. Reddeproteccion.cl, donde toda la información que está aquí disponible también se va a poder revisar por esa vía virtual. Se lo mostramos. Ingresa a www.reddeproteccion.cl y hace clic donde dice guía de beneficios. En esta misma página, solo con su root, podrá ver también cuáles son los posibles apoyos a los que usted podría acceder o postular según su registro social de hogares, como subsidios o bonos. Gracias.